Chicos, así que está el cumbi de Marinela y vamos a ir, comencemos con la intro 93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito Suscríbete y apretate la campanita porque bueno a veces YouTube te recomiendo mis videos También después ser miembro me ayudaría bastante Por eso creste que me ha de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Maldonado y Moodle Que ni más cosas Ahí está la cumbi, ya estamos llegando para allá Bueno, ahí está la cumbi Aquí está la cumbi No puede jugar juegos Hola, aquí hay un helado ¿Helado? Helado Helado no, son productos fresquitos fríos ¿Ah, puedo? Tienes que seguir, mira, ahí están las ancillonas para que siga a Marinela ¿Ya? Y ahí les muestran las fotos que sigan a Marinela y que dan sus premios Ya, muy bien, en internet para mostrar que sigan a Marinela ¡Ahí está la cumbi, ya está la cumbia! Y bueno, me tomé una foto con una trabajadora de Marinela Y bueno chicos, muchas gracias por quedarte en esta parte del video En Instagram tienen la foto que tomé con la chica de Marinela Y bueno, bueno chicos, gracias por ver este video Suscríbanse en el próximo video, bye bye Needs to say I'll keep a check She was all bad, bad, never the mess Calling it quits now, baby I'm a wreck Crash at my place, baby you're right Needs to say I'll keep a check